Es otoño, los amantes ya se fueron, las hojas de los árboles cubren el campo, sus voces amorosas ya no se escuchan, el verano ya se fue, mi amor de verano, mi primer amor, amor de estudiante, ya se terminó, vendrán otros veranos, vendrán otros amores, pero siempre en mi servilidad, mi amor de verano, mi primer amor, mi amor de verano, mi primer amor, amor de estudiante, ya se terminó, vendrán otros veranos, vendrán otros amores, pero siempre en mi ser vivirá, mi amor de verano, mi primer amor, mi amor de verano, mi primer amor. Chubi, 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 nena, Sé que estás gordita, pero eres mi amor Si vas por la calle, niña, qué detalle Todos se voltean a mirar Usa tus collares y tus botas a la moda Porque siempre en la onda hay que estar ¡Oh, Chudi! Ah, Chubi, 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 Chubi Nena, tú me inspiras cosas que quiero decir Chubi, 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 Chubi Nena, eres como azúcar que me hace feliz Me gusta tu boca y me gusta tu figura Me gusta tu manera de besar Pero eres tan gordita y estás tan redondita Que aunque quiero no te puedo abrazar Abrazar ¡Oh, Yeah! Chubi, 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 Chubi Nena, siempre que me besas me siento mejor Chubi, 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 Chubi Nena, sé que estás gordita, pero eres mi amor Si no es una fiesta, todos en la orquesta Se paran cuando bailas tu gallu Y nadie se compara ni te pueden dar batalla En la orquesta en la orquesta a la que me hace feliz Chubi, 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 Chubi Voy a enseñarles algo que les gustará Es un juego fácil de jugar Si quieren aprender el juego de Simón Lo necesitan más que el corazón Se deben de formar Su pareja escoger Y sus ojos cerrar Cuentos se deben de ver Comiencen a girar, luego deben parar Y los ojos ya podrán abrir Tal vez no sea la misma, pero tú verás A la muchacha que te toca a ti Le vas a preguntar ¿Quién se llama Simón? Si te besas, hablas ¿Qué te da el corazón? Le vas a preguntar ¿Quién se llama Simón? ¿Quién se llama Simón? Si te besas, habrás ¿Qué te da el corazón? El juego de Simón han aprendido ya Y si lo juegan, hallarán amor Si acaso tienes novia, llévala a jugar Cuentos la beses, dale el corazón Se deben de formar Su pareja escoger Su pareja escoger Su pareja escoger Y sus ojos cerrar Y sus ojos cerrar No se deben de ver No se deben de ver Le vas a preguntar ¿Quién se llama Simón? ¿Quién se llama Simón? Si te besas, habrás Si te besas, habrás ¿Qué te da el corazón? El corazón se debe de formar Son palabras sin sentir Sin nada que decir de ayer Son palabras de rencor Que solo hablan de un gran dolor Mentir fue nuestra historia Que no es ni amor ni gloria Porque es así Porque no hubo comprensión Ni un poco de calor Ni en ti ni en mí Hablar ¿Qué podemos hablar? Si todo está dicho ya Y tú podrás vivir sin mí No hay por qué fingirme, amor Pero sí, una cosa diré Que nunca volveré Palabras son Pero algo de verdad Guarda en mi corazón Pero sí, una cosa diré Que nunca volveré Que nunca volveré Palabras son Pero algo de verdad Guarda en mi corazón Palabras son Pero algo de verdad Guarda en mi corazón Palabras son Palabras son Pero algo de verdad Guarda en mi corazón Palabras son